Buenas noches a todos. Como estamos en hora, vamos a empezar ya. No sé si faltará alguien de llegar, pero bueno. Empezamos. Autoridades, jugadores, miembros del club, familiares y amigos, buenas tardes a todos. Otro año más repetimos este acto de presentación de nuestro equipo en un marco incomparable gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Santander que nos ha cedido este maravilloso lugar. Estamos encantados de compartir esta fiesta con vosotros. Una fiesta en la que os mostraremos a nuestro renovado equipo Gallofa con el que soñaremos de nuevo esta temporada por el ansiado ascenso de categoría. Quisiera dar las gracias en primer lugar a todas las personas que habéis venido para apoyarnos y acompañarnos, al presidente de la Federación Cantabralo de Aloncesto, al concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander, también a los miembros del club, a los patrocinadores y a las personas de la Gallofa que hacen posible esta fiesta. Tampoco quisiera olvidarme de todos los aficionados que cada semana nos siguen, nos apoyan y nos dan ánimos para continuar trabajando. Han pasado ya 20 años desde que unos pocos amigos nos enganchamos al deporte de la pelotita naranja y 13 desde que decidimos crear oficialmente el club. Echando la vista atrás, me viene a la mente muchísimas situaciones y vivencias con gente que aún sigue codo con codo conmigo y con otra gente que, aunque quizá ya no estén, formarán parte del club para siempre. Mi eterno agradecimiento para todos ellos. Como todos sabéis, somos literalmente una gran familia. Dentro del club hay padres, hijos, hermanos, primos y entre todos formamos esta comunidad que llamamos Camp Basket. Muchos habéis venido hoy y otros nos estáis siguiendo desde vuestras casas. Desde aquí os animo a formar parte activa del club y a ayudarnos a consolidar este gran proyecto y seguir creciendo todos de la mano. Os vamos a presentar al nuevo equipo Gallofa, un equipo con el que queremos llegar lo más alto posible. Un equipo de jóvenes comprometidos al que vamos a acompañar cada semana, apoyándolo y animándolo hasta el final de la temporada. Esperamos por ello sentir también vuestro apoyo y vuestro cariño y del resto de seguidores y aficionados. Termino esta introducción, pero antes de proceder a la presentación de los jugadores, vamos a ver un breve vídeo de promoción del equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el Paspiélagos, vamos aplaudiendo ya que vamos a salir. Jaime García, capitán del equipo. Luz Fernando Cortilla. Antoni Izquierdo. Héctor Ozejo. Gabi Sambén. Alexis Bartolomé. Álvaro Fernández. Bruno Gartolomé. Álvaro Díez. Xavier Rubén Díaz. Alejo Rúa Figueroa. Adolfo Vialero. Adolfo Vialero. Javier Bustiño. Ahora el cuerpo técnico está formado por Benjamín Santos. Gonzalo Rodríguez. Álvaro González. Ignacio Goni. Ricardo Segura. Aplausos. 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 Gracias a todos. A continuación intervendrá José Luis Teja, presidente de la Federación Cántara de Baloncesto. Gracias, Daniel. Bueno, un año más, otro más. Es un honor y un orgullo asistir a esta presentación de este nuevo equipo, esta temporada. No nuevo en cuanto a la categoría, es un veterano ya en la categoría y es un gran proyecto. Un proyecto, además, que desde la Federación le ha visto crecer. Como bien dice el club, lleva ya 13 años, pero lleva mucho más la estructura directiva. Dani en el Baloncesto lleva mucho más. Nos une una gran relación. Ha crecido con nosotros en la Federación. Y este equipo, además, es un proyecto que desde la Federación le vemos como sólido y como un futuro muy cercano y muy bueno en el sentido de que tiene todo. Tiene una gran base, una gran estructura que es lo fundamental para la Federación. Yo siempre digo en todos los eventos, en todas las oportunidades que tengo de hablar, que la Federación de Baloncesto se nutre de la base. Hoy mismo hemos sacado ya la nueva jornada de este año de los Juegos Escolares. Volvemos a seguir creciendo. No tenemos los mismos equipos. Tenemos más equipos en la base, los cuales la Iofa tiene. La Iofa Camp Basket tiene muchos equipos, desde los juniors hasta los más pequeñitos en Baby Basket. Y el EBA es su referente. Y está encima de una, repito, una gran base. Yo a Dani siempre le digo, Dani, preocúpate del equipo de arriba, está muy bien. Pero no me olvides nunca lo de abajo, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y yo creo que desde el entrenador, que me está mirando y también ha estado en la base, todos sabemos lo importante que es que los chicos crezcan mirando en este espejo. Aquí hay jugadores que han salido desde pequeñinos. Jaime, Héctor, bueno, David, aunque ha pasado por varios equipos, también es jugador cántago desde pequeñinos. Ha crecido con la Federación, ha crecido con todos los clubes de Cantabria. Y se han hecho ya mayores, se han hecho grandes, jugando al baloncesto desde pequeñinos. Y por eso es importante que el club mantenga y no se olvide nunca de esta base. No me puedo olvidar, y tengo que agradecer un año más, a este otro pilar básico en el club, que es el tener un patrocinador como es Gallofa, y además un patrocinador muy importante. Gracias al cual el club día a día, año a año, va creciendo. Y estoy convencido que el final y el objetivo, que es lo que la Federación necesita, lo que necesita el baloncesto de Cantabria, es conseguir un equipo en Le Plata. Desde luego, yo no puedo decir que prefiero que seáis vosotros. Ojalá seáis vosotros, ojalá sea uno. Desde luego, los cuatro equipos que tenemos en Liga de Eva en Cantabria, que son muchos, yo creo que probablemente seremos la provincia. De todos los dos grupos de la Liga Norte, tanto Galicia, Castilla y León, como País Vasco, Navarra, seguramente somos la única, o estaremos igualados igual a otra, que tenemos cuatro equipos en Liga de Eva, una provincia tan chiquitita como es Cantabria. No es el día para hablar de autonomía, ni para hablar de provincia, ni para hablar nada de esto, pero bueno, como estamos en deporte, para mí es un orgullo que Gallofa sea uno de esos cuatro equipos y que pueda seguir, por qué no, conseguir el ascenso. Ojalá, es una temporada que además va a ser muy dura, muy larga, se ha aumentado a 16 equipos, lo cual para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el club, va a ser un esfuerzo todavía más grande y ojalá terminemos en el mes de mayo con un ascenso de un equipo cántabro, si sois vosotros, pues mejor, y mejor evidentemente para vosotros, pero mejor para todos. Yo con que uno de los equipos consiga ese ascenso me daría por contentísimo, pero yo como además siempre suelo ser muy optimista y muy osado, a mí hace tiempo me decían cuatro equipos no puede tener Cantabria, ¿por qué no va a tener cuatro equipos? Y ahora pues me digo en el planteo, ¿y por qué no dos equipos en el desplata? Ya sé que es demasiado, demasiado optimismo, ¿no? Pero desde luego que hay que apostar por ello, porque de ser optimistas y de ser ambiciosos seguro que ganamos. Suerte en esta temporada y que vuestra suerte será la suerte del baloncesto de Cantabria y a seguir peleando y luchando como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. También ahora el campeonato de deporte, don Juan Domínez. Buenas noches. Bueno, yo creo que José Luis ha hecho un análisis muy profundo de la situación del baloncesto en lo que es nuestra comunidad. Bueno, pues a nivel local yo creo que el sentir es muy parecido. Creemos que un club como Camp Basket y sobre todo con el soporte que tiene ahora mismo de un patrocinador fundamental como Gallofa, pues está demostrando una trayectoria con unos pilares muy fuertes. El hecho de que, como bien decía Luis, tener una cantera como la que tiene, como trabaja todo el deporte escolar, pues creo que es fundamental para tener unos buenos cimientos y para poco a poco ir creciendo. Creo que el año pasado ha sido el estar ahí y casi acariciar el éxito en cuanto al primer equipo porque creo que la base está clara que tiene sus objetivos y es lo que no se puede descuidar. Pero lo fundamental es que se vayan haciendo bien las cosas, que poco a poco se vayan consiguiendo y consolidando los proyectos. Y bueno, yo creo que si bien el año pasado no ha sido posible, pues poco a poco ir trabajando bien. No sé si este o dentro de otros, pero lo importante es que el trabajo está ahí, la profesionalidad está ahí, no solo del club, sino de todos los jugadores que lo forman. Y bueno, en eso darle la enhorabuena a Dani por todo el equipo que tiene, por todo el proyecto que ha liderado y a todos los, tanto patrocinadores como todos los técnicos y directivos por el trabajo que está haciendo que hace que el club cada vez crezca y que se consolide no solo a nivel del primer equipo, sino a nivel del club en general. Gracias y mucha suerte. Para finalizar esta presentación y antes de las fotos y fotos de la despedida, quiero reiterar el agradecimiento a todos los presentes y desearos a todos muchos éxitos deportivos. Muchas gracias a todos. Bajar su voz, que empezamos a estar haciendo aquí, delante del fotocombo. Gracias, señor presidente. Bajar su voz, que empezamos a estar haciendo aquí, delante del fotocombo. Gracias, señor presidente.